Mientras tanto, los adultos mayores continúan muriendo en los triajes debido a que los médicos en hospitales están bajo código de guerra, dando prioridad a traslados de pacientes jóvenes con mayor probabilidad de vida para que sean ingresados a cuidados intensivos, dejando a los ancianos en espera. La pandemia alcanza niveles inhumanos. La crisis hospitalaria es tan crítica que los adultos mayores se están muriendo en triajes después de permanecer semanas esperando un cupo hospitalario que nunca va a llegar, como le sucedió a una anciana en el triaje del Centro Cristiano Internacional, quien murió en las últimas horas después de permanecer 10 días ingresada. Pues falleció una señora de 79 años de edad procedente de Amarateca. La señora pues no tenía ninguna de las dosis de vacuna aplicada, era una persona que tenía enfermedad. No tenían y no tienen cubo para ella. La jefa de neumología del hospital cardiopulmonar El Tórax confirmó que estamos ante una terrible realidad y dada la incapacidad de recibir pacientes COVID, redujeron a 10 diarios los ingresos desde triajes, tristemente valorando a los que más posibilidades tienen de sobrevivir para ingresar a cuidados intensivos. Mire, yo entiendo a los familiares de tanto de los graves jóvenes como de los graves mayores de edad, probablemente esto es una realidad, no vamos a negarlo porque se le da cupo, aunque todo el mundo tenga el mismo derecho a aquel paciente que tenga mayores posibilidades de vida. Esto no debería de ser así, pero probablemente sí está ocurriendo a nivel de, no solo de Honduras, sino que a nivel... Médicos en triajes manifiestan su preocupación porque cada vez son más los pacientes mayores que necesitan oxígeno de alto flujo que estos centros no pueden brindar y es casi imposible obtener un cupo hospitalario, incrementando el riesgo de muerte para los abuelos. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV.